Oigan, déjenme comentarles algo. Cuando empezamos a diseñar dentro de la mesa de redacción, porque este, aunque yo soy el que escribe los textos, es un trabajo colectivo que mucho les agradezco a mis compañeros. Digo, cuando empezamos a platicar sobre los nombres que podrían conformar la centena de hombres y mujeres que formarán parte del libro que estoy por terminar, ya llevamos cerca de 96, 97 textos, pues hablábamos de los nombres que habían sobrevenido en intrascendentes, otros que se habían mantenido, otros que se habían arrepentido y unos más que siempre le pusieron, digamos el chilito, la salsa, el picante, el sazón que, aunque en un sabor ocre, como el que representa lo que hemos estado viviendo en los últimos seis años, le daba cierto sentido de humor y que como Abel Quesada burlándose de la muerte o como muy típico también de los mexicanos empleando la palabra chingada para prácticamente cualquier cosa y hasta en una tragedia soltar la risa, hay personajes que tenían esa función, ¿no? Uno de ellos es Atolini, que me parece que ya en algún momento leí la fábula que al respecto también escribí. Otra de ellas es Patricia Armendariz, ¿se acuerdan ustedes de todos los zainetes que protagonizó? De su falta de concentración, de su locuacidad, de su incontenible verborrea, de sus excesos, de sus pestañas en el Congreso, de sus diatribas, de sus enojos, de sus desplantes, como el de la Universidad de Guadalajara, cuando le empezaron a buchear y gritó, pues si no quieren que hable, me voy, en vez de en efecto, pues atender una circunstancia como esa, guardar silencio y emprender desde luego la responsabilidad para la que ella misma había sido invitada. ¿Se acuerdan cuando insultó a los indígenas que llegaron a solicitarle programas de apoyo allá en su tierra chiapaneca? Tantas y tantas cosas que la mostraron sin temple, desmedida, sin la inteligencia suficiente para la prudencia, porque para ello se requiere en efecto madurez e inteligencia, aunque una persona con mucha preparación, y desde luego también, eso hay que decirlo, con éxitos importantes en lo que tiene que ver con la economía, una gran empresaria, que ella misma dijo así, ella misma dijo en esa incontinencia verbal, que muchos se agradece en este caso por su franqueza, que ella misma había incurrido en actos de corrupción para salir adelante como empresaria, imagínense ustedes, todo esto que acabo de decir, ¿en cuánto les gusta? Dos minutos, dos minutos y medio, desarrollado a lo largo de aproximadamente seis años, en donde poco a poco en efecto ella misma fue aplacándose y entendiendo que el intercambio público era mucho más complejo de lo que ella misma creía, aunque se tardó muchísimo, tanto que todavía el año pasado por estas fechas decía ella que quería contender, que quería ser candidata a la presidencia de la república, háganme ustedes, a propósito de la palabra chingada, el chingado favor, ella misma todavía planteándose, repito, como candidata a la presidencia de la república, ella que además también reconoció y así, frente a un periodista al que insultó, señaló que en efecto ella había pagado panorámicos, aunque eso se trataba de un acto violatorio de la ley, así lo dijo ella, ella, con todas sus letras, esto que estoy haciendo desde luego, es la reseña de una personalidad extrovertida que no hace falta, digamos, como pieza periodística, escudriñarle mucho para exhibirla en toda esa impudicia, en toda esa desvergüenza, que pues es la que de todas maneras ella misma ha mantenido, y sin embargo también ha sido víctima de sus propias palabras, porque pues en no pocas ocasiones no sólo causó gracia, risa y enojo, sino también, también lástima. Sobre ella es el día de hoy la estampa que pretendo ofrecerles para iniciar ya este viernes, en donde pues sí, como les digo, estoy a tres, a tres estampas biográficas que espero terminar el miércoles, ¿por qué el miércoles? Porque el martes me voy a operar, tendré la endoscopía ahí en el hospital siglo XXI, saldré de esa ambulatoria, si todo sale bien, pues a pie y estarme recuperando en las siguientes horas, y luego, claro, pues tratar de, si algunos textos faltan, o algunas letras o párrafos faltan, tratar de cumplirlos para el miércoles, el miércoles estará listo. Ojalá que ustedes puedan colaborar en estos momentos también depositando, ayudando, fondeando, etcétera. Que sepan ustedes que por cada peso que ustedes colocan para esta publicación, yo coloco tres, soy el principal fondeador de la revista con mi trabajo, y desde luego con el apoyo de ustedes, es como nosotros en etcétera salimos, saldremos, seguiremos adelante. Ya se fue el presidente de la república y nosotros aquí estamos. Se fue físicamente porque su poder, sin duda, trasciende a el propio sexenio. Estaremos o no en presencia de un maximato, ya estaremos nosotros reportándoles a ustedes el día a día. Por hoy, por hoy leerles Patricia Armendariz, el abandono del pensamiento. A ver qué les parece. El populismo en el poder implica, entre otras consecuencias, la hegemonía de la ignorancia y la sandez. El abandono voluntario de la esencia misma del ser humano que es su capacidad para pensar. Patricia Armendariz es una viñeta de ese fenómeno que no tiene nada que ver con la formación académica o la cultura, como consta con ella misma que tiene licenciatura, maestría y doctorado en temas económicos y, además, un palmarés incuestionable e impresionante como empresaria. Ese abandono voluntario se estudia dentro de algo más complejo. Uno de sus campos más dramáticos nos remite a la filósofa alemana Hannah Arendt, quien nombró como la banalidad del mal a la forma en como un sistema político totalitario, el fascismo o el comunismo, en la esfera de estudio de Arendt, puede trivializar el exterminio de los seres humanos. El punto toral es que hay ideologías políticas con la suficiente capacidad de transformar a las personas porque éstas creen. La ideología siempre trata de eso, de creer que todo puede justificarse en aras del bien superior, en caso del fascismo, para lograr la preeminencia de una raza y, en el caso del socialismo, para lograr el dominio de una clase social. Patricia Armendariz fue parte de esa banalidad del mal. Sobre todo mientras fue diputada federal de Morena, desde luego, hay que quitar las piedras de los frijoles. Sería trivial aludir a su personalidad si se recuerda la ocasión en que, después de dormir en su curul, dijera que no estaba durmiendo, que sólo había cerrado los ojos. No es trivial, sin embargo, recordar sus ataques a la prensa, uno en particular, al que anotó la ilegalidad en la que ella incurrió al haber comprado, así, anuncios panorámicos de propaganda para Claudia Schembaum. No resulta Baladí registrar su existencia para que los periodistas transparenten sus ingresos, menos aún cuando el presidente arreció sus agresiones a los profesionales de la noticia por exhibir su ineficacia en el ejercicio del gobierno y la estela de corrupción que dejó. El asunto ya es más revelador cuando se recogen sus insultos a una comunidad de lacandones porque, según ella, éstos no le presentaban proyectos. Para algunos sectores sociales podría resultar gracioso que esta empresaria nacida en Chiapas, con toda naturalidad diga que participó de la corrupción durante las administraciones presidenciales pasadas, o que hubiera militado invariablemente junto al poder. En el PRI, el PAN y a partir de la aluvión populista en Morena, también podría darse risa, así, el desplante con el que se destapó para ser candidata presidencial o cuando, caminando afuera de la sala como una diva del cine de los 40, abandonó una mesa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque la buchearon. El enigma es por qué hubo quienes la respaldaron cuando pidió pruebas del desabasto de medicamentos en el país, siendo que ese fue uno de los mayores padecimientos que sufrieron millones de enfermos en México y que al final de su mandato debió aceptar el presidente. Hasta ahora, no puede comprenderse por qué se le han aplaudido sus desplantes clasistas y racistas. —¿De dónde sacan? —preguntó en alguna ocasión— que los integrantes de la 4T tenemos que vivir con tortillas y frijoles. —¿Es así? —como si el pueblo le dijera a Morena. —¿Y de dónde sacan ustedes? —Que nosotros solo podríamos vivir de maíz, tortillas y frijoles. —¿Cómo es posible que fuera aplaudida la propuesta de la diputada federal Patricia Armendariz para que López Obrador recibiera el Premio Nobel de la Paz? Háganme ustedes otra vez el chingado favor. En un país donde hubo casi 200.000 homicidios y las tasas más altas de mortalidad de periodistas en el mundo, donde campeó la impunidad. Esto se debe al culto a la personalidad, sin duda, y al vibrante y delirante respaldo social del que gozó, el llamado tirano de Macuspana. El abandono de la inteligencia tiene aceptación social, debe admitirse. Por ello pueden destruirse de un momento a otro proyectos civilizatorios que tardaron décadas en conformarse. Decadencia o retroceso, ya los estudiosos dirán de qué tratan estos tiempos aztecas. Pero desde ahora es un hecho que la ciencia y el conocimiento, la literatura y la historia no tienen cabida. Es, digámoslo con todas sus letras, el momento de la banalidad del mal. Y Patricia Armendariz, un exponente de esa triste, tristísima realidad. Esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.